Estaba buscando, por las calles mirando, como un loco, un arrojón Es que yo sin ti, yo sin ti, dije que puedo hacer salida, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedo hacer salida, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no siento más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo, sobre todo Yo sin ti, no siento más, por eso vengo a decirte lo que puedo hacer salida, esto no me gusta, 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 esto no me gusta Yo sin ti, no siento más, por eso vengo a decirte lo que puedo hacer salida, esto no me gusta, 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 esto Gracias.